Amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, al igual que nosotros todos bien, sin novedades, gracias a Dios, ya estamos por acá, hace rato nos llamó la mamá de chico y más que toda la mamá de la nena también, entonces ahí está ella, entonces el día de hoy nos llamaron, entonces aquí estamos, entonces yo sí les grabo a todos porque me piden, pues ni modo, de nada me sirve no grabarlos, no pues quedaría muy mal yo, entonces por acá tenemos a Mario, hola amigos, Rosita, muy buenas amigos, gracias por entrar a ver este video, no olviden dejar su like y también les, bueno le pido a Dios que los cuide y los guarde siempre donde quiera que estén, así está Romelia también, así es, hola amigos, buenos días o buenas tardes, verdad, no sé a qué hora se van a tomar su tiempo al ver este video, verdad, yo se los agradezco y dejen su like y saludos para todos, también está Daisy, hola amigos, buenas tardes para todos ustedes, bendiciones, ahí está Ishaías también, buenas tardes amigos, espero que tengan un buen día todos, ahí está Chico también, hola, ¿y usted cómo se llama? Aura, Aura, eso, se me había olvidado preguntarle su nombre anteriormente, entonces usted es la mamá de Chico y de Magaly, entonces ahí está la nena, ¿decí hola nena? no habla, no habla todavía, no habla, no quiere hablar, bueno entonces, no sé qué nos va a decir o qué va a decir usted acá, ¿por qué motivo nos llamó? ah, pues la verdad, yo los llamé, verdad, viendo que son un grupo de apoyo, verdad, para pedirles una ayuda, si me pudieran brindar una ayuda, verdad, porque ya pues que yo estaba viviendo en otro terreno, va a permitir la necesidad de salirme, y pues todo el material que estaba en esa casita no era mío, entonces pues tuve que dejar todo lo que estaba ahí, verdad, me traje únicamente lo que era mío, pero... pero, ¿se salió por su voluntad o la corrieron de ahí? no, la verdad, me dijeron que desocupara el terreno no, no fue voluntad mía, porque quién se va a querer salir si no tiene a dónde ir pero usted estaba pagando ahí cada mes o no? no, es solo por cuidar, pero ya ves que la gente... es de ellos y ellos lo mandan sí, es cierto, en cualquier momento lo hice fuera de aquí la semana pasada me habían dicho, verdad, que desocupara, pero por la cuestión que no tenía a dónde ir y ni tenía cómo moverme, no había podido desalojar sí, pues, entonces... me dio la necesidad de desocupar, verdad, pero lo que estaba ahí no era mío, lo tuve que dejar entonces, pues, ahorita, para eso quería pedirle una ayuda, verdad, si me pudieran brindar para comprar láminas para levantar una pequeña casa, verdad sí, pues, entonces, un lío de láminas sería lo importante un lío de láminas sería lo importante para arriba, verdad sí, pues, ya lo de abajo se puede poner así los restos de tabla yo creo que hay láminas con agujeros, se puede poner todavía a la orilla sí, es cierto, lo importante es arriba arriba para que no les caiga, entonces sí, igual esa ya tiene muchos agujeros al llover, verdad, se va a colar todo al agua es cierto es cierto, entonces para los lados todavía buena un poquito pero igual no me alcanza no alcanza ni para abajo o sea que cuántas láminas viejas tiene tengo lo que son 10 10 láminas viejas, o sea que ya se utilizó 10 láminas no corro un cuartito bajo hijo, no, pues, dos dos lados y tal vez dos lados quedan dos lados bueno, pero como dijo usted, lo más principal es arriba y ahí pues mira uno y esas tablas también esas tablas son las que estaban cubriendo un lado usted pero no me alcanza porque como lo ves a pedazos sí, pues, pero aunque sea un lado tal vez sale un lado más en la campaña de cubrirme, verdad pues ahí miramos que sea con aire sí, es cierto, entonces lo principal es que si hay alguna persona de que colabora con ella que tenga la voluntad para que Dios le toque su corazón de colaborar conmigo sí, pues, entonces sí, pues, entonces sí, pues, pues, la verdad usted me queda hasta sin trabajo sin trabajo, sí sí, por eso noté raro de que está usted sí, ajá y mal por eso me obligué a pedir ayuda, verdad porque ya uno sin trabajo ya no tiene cómo decir la otra semana lo hago es cierto ¿cómo? si ya no tengo de dónde moverme o sea que hoy sí se quedó sin trabajo definitivamente ahorita ya tiene tres días que ya no fui a laborar ¿y dónde estaba trabajando usted? en el cañal cortando caña en el cañal a veces hay problemitas usted y la empresa lo hace grande me despidieron y ahí sí que no podía decir yo no salgo porque me despidieron y todo más por eso me vi a la necesidad de pedir ayuda porque mire, ahorita la mano de obra hay que pagar hay que pagar para traer las cosas todo, todo el gasto no alcanza el dinero un poquito de dinero que uno tenga guardadito no le alcanza y lo que va a comer chico y la madre ahorita pues estaba sacando la tienda pero ya le dije a este que no me vaya a sacar porque igual no voy a tener de dónde pagar o sea que él sí sacaba en una tienda en una tienda yo pagaba cuando me pagaban a mí, verdad pero ahorita le dije que se detuviera vamos a ver cómo le hacemos porque no hay si puede ir sacando ahí sube la deuda y de dónde voy a traer uno no tiene uno para pagar entonces pues yo ahorita me vi la necesidad de pedir ayuda para mi lámina y para tuvieran la voluntad de ayudarme para mano de obra otras cositas que se necesitan porque usted sabe que cuando uno se mueve de un lado para otro un montón de gastos salen si es cierto la luz no era mío pero ni un cable y sirve porque uno está acostumbrado a tener su luz entonces ahorita hasta cable tengo que comprar para ver de dónde dejarlo también sin nada más que todo porque como les digo lo que estaba allá no era de uno no lo puede traer no puede no lo puede traer si más que todo porque igual ni el terreno es mío pidiendo favor prestado híjala posando estaba allá y igual a posarme vengo aquí otra vez aquí otra vez a posar se obliga a uno porque igual como les digo aunque sea para un materialito que me echen la mano verdad porque la verdad no me alcanza el dinero y trabajando igual solo para la comida me salía y cuánto tiempo le hizo le hice cuatro meses o sea que todavía tiene la posibilidad de ir a su liquidación entonces todavía pero como dijo usted mientras consigo trabajo tengo que ver qué les doy a mis hijos es serio y la liquidación cuesta que sale los cuántos tiempos cuesta que salga pues nos dijeron que las tres semanas y como juez acá vamos a ver cómo le van a dar a uno le dan lo que ellos quieren en cambio cuando uno termina el trabajo le dan más pero como ahí ellos lo despiden a uno como quien dice toma esto si quieres y si no hay dejarlo una cosa poca tan siquiera para la comida si es cierto por eso yo no esperé liquidación porque igual ya la gente no sé si van a ocupar el terreno pero igual es el día que yo saliera entonces me di la necesidad de abandonar el terreno y ahorita mire mira unos palos ahí tengo que pagar los palos o sea que estos comprado aquí lo bueno que tiene sus horcones y como le dieron cada horcón de eso pues todavía no no está el precio dicho todavía solo los trajes pero igual tengo que ver como los palos como digo todo el gasto hay que comprar trabos hay un montón de cosas yo no tengo ni un palo todos los palos todavía tengo que ver como los palos ajá por eso es que yo les dije que me tomaran un tiqueo para pedir una ayuda que Dios les toque su corazón a las personas tiene la voluntad de ayudarlos tal vez no por mí sino que como dicen donde hay niños hay bendición tengo mis dos hijos tengo la necesidad de darles un techo si es cierto y lo malo que me quede sin trabajo ya no tengo de donde decir la otra semana mis hijos la otra semana si pues entonces eso sería todo verdad y esperar si pues esperemos que si hayan personas de buen corazón que quiera ayudar ahí pues muchas gracias se lo agradeceríamos ya que urge lo que es la lámina pues imagínense el techo es lo principal si mientras tanto se tiene que quedar con la tía va tengo que pedir posada si y para donde pedir posada yo mientras levanto la casa igual como les digo tengo que pagar mano de obra porque yo cuando termino a hacer una casa unos 15 días si es cierto no puede se necesitan hay manos se necesitan manos si se necesitan dos dos por lo menos aproximadamente porque como uno no es capaz uno solo no se puede no se puede unas dos o tres personas igual hay que pagar todo es gasto pero primeramente yo digo hay personas de buen corazón que quieran apoyar a doña Abra pues muchas gracias verdad si así esperamos esperamos en Dios porque todo es por la mano de Dios si no vas a decir nada ahí chico para que te ayuden tal vez hay alguien si nos ayudan yo los agradecería mucho y que si pues si pues entonces ahí si no tiene palabras para hablar si incluso lo tiene bien educado bien humilde va que hace cualquier cosa con él si no hay dolor de cabeza pues cuando estaba pequeño si había pero lo compuse porque le digo ya no tienes un papá que te corrija yo tengo que ser padre y madre para él si es cierto me tiene miedo porque tantito agarra algo que no debe lo cuerea lo compongo lo compongo yo te digo no te compones o te descompones porque si pues hay que corregirlo así quieren quieren mano dura si es cierto y chicos si si es cierto si si chicos se ven humilde miren ese día que venía permiso pasa tranquilo es bien tranquilo es bien tranquilo antes era tremendo pero desde chiquito se va enderezando si es cierto es que no me hable ahhh es que no me hace caso pero porque no me hable si si ella hablara y entendiera más ah ya ya tuviera más conocimiento si tuviera más conocimiento si pues entonces si gracias a Dios ahí va entonces vamos a ver que pasa con las personas ojalá primero Dios apoyen vamos ya como le digo yo voy a empezar a sembrar los palos y ahí si que a la mano de Dios que me donen lámina verdad si pues logramos cubrir el techo para mientras vamos a sembrar los palos a ver que pasa si es cierto ya que están ahí pues está bien se puede hacer incluso hasta mañana van a empezar hoy de una vez hoy de una vez porque como de temprano andamos vuelteando desarmamos allá abajo usted sabe que hasta quitar un palo cuesta si es cierto desarmamos un poco allá abajo quitamos un poco de lámina vieja para acercar van y los palos que fuimos a traer lleva tiempo lleva tiempo se fueron a cortar los palos se cargaron igual hay que pagar el viaje y también la cortada si la cortada también eso si me lo cobraron porque a ley de una vez quería el señor el dinero si pues entonces ahí si que estaría bien que apoyáramos todo incluso yo voy a poner mi granito de arena también voy a ver como vamos a resolver el grupo y vamos a ajustar algo si se puede entonces ahí las personas que también quieren colaborar para completar definitivamente todo pues muchas gracias se lo agradeceríamos bastante y a todas las personas de verdad podrían ayudar a doña ahora se lo agradeceríamos todo de corazón porque la verdad si ella lo necesita ahora porque no tiene trabajo y si la verdad eso es su gasto porque cortar palos lo que lo vendieron lo que hizo los solpones pues yo sé que si tengo fe en Dios que hay personas de buen corazón así es si hay lo que tiene que hacer uno es pedir porque si usted no pide nadie le da nadie le va a llegar y le va a decir tenés usted tiene que hablar y es más mejor pedir pues y no que andar robando porque mire un palo no lo puedo ir a robar no puede es mejor comprarlo aunque toque que ver como consigue uno el dinero es mejor pedirlo y comprarlo si pues entonces ahí si que vamos así es entonces nos vamos a ir despidiendo entonces para personas que van a ayudar pues ahí voy a dejar en los comentarios los números puede contactarnos a cada uno de nosotros y ya luego se va a hacer la entrega entonces nos despedimos hasta la próxima que la bendiga